Como ustedes pueden ver, esas son las yuntas o los ganados que nosotros les conocemos. Ellos lo que hacen son los guachos, como ustedes pueden ver. ¿Cómo se llama el más pequeño? El más pequeño se llama Jesús. ¿Y el más grande? Se llama viejito. ¿Por qué le dije viejito? Porque es viejo. Que es viejo. Hola, hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Les cuento, amigos, que en esta ocasión nos encontramos aquí en los páramos de Edilandia. Y ustedes me dirán de qué se va a tratar este video. Pues les cuento que en esta ocasión, amigos, les voy a enseñar cómo se siembra las papas aquí en el campo o en mis páramos. Antes de empezar esta minga, estamos sembrando al frente de mi casa. Y pues en la partecita de allá, como ustedes pueden ver, ahorita ya están arando lo que es las yuntas. Están haciendo guachos. Y para los que no saben qué es yuntas y todo eso, ya lo van a ver en el video y después les explico. Y pues creo que a mí me toca sembrar. Y pues ahorita lo que les voy a indicar es cuál papa vamos a sembrar y tantas cosas más. Y sin más que decirles, vamos porque creo que me están esperando solo a mí. Y pues creo que ya me van a hablar por estar aquí grabando, perdiendo el tiempo. Así que vamos. Mijos, vean nomás, aquí tenemos las papas las cuales vamos a sembrar. Estas son papas preparadas. Deben estar en un punto exacto que ya les van a indicar al rato de sembrar. Les voy a mostrar en qué punto deben estar para poder sembrar. Y pues estas papas son papas cholas. Vamos a sembrar. Ya que aquí en los terrenos da más, lo que se puede decir, más da bien o da más grueso o da súper bien lo que son las papas cholas. Y pues ahorita lo que nos toca hacer es llevar un quintal, un quintal para allá. Y para poder seguir ya sembrando. Y pues para esta ocasión me voy a sacar lo que es el poncho porque para trabajar esto es todo a full. Y le vamos a llevar para la parte de allá. Esto sí está más pesado que tu conciencia. Así que le vamos a llevar para allá. Y pues mijos, aquí ya nos encontramos en el lugar o en el terreno en el cual vamos a sembrar las papas. Y pues como ustedes pueden ver ya, allá arriba, hasta en la parte de arriba está la yunta. Y pues como les dije, yo voy a ir sembrando. Y acá está mi tía igual, la cual nos va a ayudar en esta ocasión a sembrar en esta gran minga. Esperemos que ya llegue alguien más para poder sembrar. Y pues algo curioso, miren nomás, en este estado de aquí deben estar las papas para poder sembrar. Hace rato, como les dije, miren nomás. Así debe estar como que empezando ya a crecer. Ahí es súper mega bueno para que apenas ya le pongamos en la tierra, pasa unos cinco o seis días y empiece como que a germinar y tantas cosas más. Miren, esto está súper bien. Y estas deben estar las papas. Así, como ustedes pueden ver, miren nomás ahí. Y pues les voy a presentar lo que son las yuntas. Bueno, así nosotros le conocemos aquí en el campo, en las cuales nosotros utilizamos una herramienta fundamental para el trabajo aquí en el campo, para preparar el terreno. Como ustedes pueden ver, esas son las yuntas o los ganados que nosotros les conocemos. Ellos lo que hacen son los guachos, como ustedes pueden ver. Y pues las yuntas son dos animales, o sea, bien fuertes. Imagínense, para jalar y hacer un guacho deben más que todo ser bien fuertes y comer bastante. Entonces ellos son unos ganados, se puede decir, ya preparados, que desde pequeño ya le van con ese objetivo de hacerles yuntas. O sea, yuntas significa parlos a dos juntos. Entonces por eso se les dice yuntas, porque son dos. Ellos lo que hacen es, le hacen los guachos y ya preparan el terreno para nosotros atrás seguir y a poder seguir sembrando. Y pues como ustedes pueden ver, son bien grandototes y bien tucotes esos ganados o esas yuntas. Ya van a ver ya. Ando preparando para cargar lo que son las papas. Y miren nomás, lo que estamos haciendo ahorita es que le cortamos un costal, una parte le cortamos. Y pues aquí es en donde vamos a cargar las papas. Y nosotros mismos lo ingeniamos, miren así. Y pues ahorita lo vamos a probar para ver si sirve o no. Pues ahorita vamos a ver, deben ponerse al lado que más, van a, se puede decir, el lado que más utilizan la mano. Si son surdos o izquierdos, si son surdos o izquierdos, o son derechos o izquierdos. Ya depende de ustedes. Miren nomás, mi hijos, ahorita ya voy por mi segunda vuelta. Que vengo ahí a coger más papas ya. Ya acabé la primera y ahorita voy por la segunda vuelta ya. Y que vengo a coger otra arroba más o menos. Estoy cogiendo, ven, para seguir sembrando. Y pues como ustedes pueden ver, somos casi los únicos que estamos sembrando, es decir, mi tía y yo. Y pues la cantidad que ustedes ven, lo que vamos a sembrar, casi una hectárea, casi una hectárea. Y en este caso sería que vamos a sembrar yo y mi tía, los dos solos. Entonces vamos a sembrar. Y pues como ustedes pueden ver, la yunta ya está en la parte de arriba. Ya está adelantando ya con los guachos. Y de lo que debemos es avanzar a chincarle para no quedarnos atrás. Así que vamos a meterle harto ganas y ñeque. Y pues después de cargar las papas, bueno, deben cargar lo que vayan a avanzar. Porque después como ya empiezas a caminar todo esto, empieza a hacer peso y después va a estar sin avanzar. Entonces cargas lo que vas a avanzar. Y ahorita sí, vamos a empezar a sembrar las papas. Cogemos un guacho. Bueno, yo voy a coger este, el siguiente, porque este ya está sembrado creo. Vamos a coger este, el siguiente. Y pues lo que vamos a hacer es poner dos, tres, dos, tres papitas de estos. Mira, se me cayó uno. Le ponemos dos, tres, dos, tres. Y le ponemos a cada paso que vamos dando. O sea, aquí le ponemos dos. Y damos un paso, ponemos tres. Otro paso, ponemos dos. Y así, ponemos tres. Y bueno, acá está, mi tía igual está sembrando. Bueno, ya es más experta en lo que es, en sembrar y todo eso. Está más rápido que yo. Y pues les quería explicar un detalle pequeño, bueno. Para que no se equivoquen, no. Algunas personas se preguntarán, ¿por qué pongo tres, dos, tres, dos? A verán, les explico. Eran, las papas gruesas más o menos de este tamaño de aquí. Estas más gruesitas ponemos dos. Porque es como decirles que ellas ya van a producir bastante. Como son más gruesitas, entonces es más probabilidad de que salgan las papas más bien. Entonces, las que ponemos tres son las de este tamaño. Estas pequeñitas les ponemos tres. Porque por si acaso no de una, las otras ya dan. Entonces, ya crecen las otras. Entonces, por esa razón es que le ponemos dos. De las gruesas y de las pequeñitas ponemos par, par. Si ya son pequeñitas, tres de las pequeñitas. Les ponemos ahí, en el guacho. Así que vamos. Y vuelve a la alegría de siempre. Este es San Cristóbal Alto. Con dimensión latina, esa cosa, sí. Sí, 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 sí. Mi hijos, les cuento que mientras estábamos aquí sembrando las papas. Acaba de aparecer un animalito que, bueno, casi rarita vez aparece para acá. Ya que ellos pasan casi en el monte, así. Pero ya en estas temporadas ha empezado como que a venir ya un poco más seguido. Y pues ahorita les voy a mostrar unas pequeñas tomas de ese magnífico, increíble animal que ahorita lo estoy viendo. Así que, miren esto de aquí. ¡Eso, bombita! A bailar con el grupo tradicional de Cayambe. ¡Eso, goza! Miren nomás, mijos, ahorita ya vamos. Ya no sé cuántas veces ya vengo a traer otra roba más. Papas para sembrar. Ya les perdí la cuenta. Y pues, nada, comentarles que miren nomás. Todo lo que ya hemos avanzado. Lo que nos encontramos en la parte de abajísimo. Ahorita ya nos encontramos casi en la mitad. Ya estamos alcanzando a las yuntas que ya están haciendo el guacho. Ya mismo les alcanzamos. Y pues ahorita vamos a seguirle metiendo más ñeque y más ganas para acabar. Pues vean nomás, full papas. Y por cierto, para las personitas que me están diciendo qué papas estamos sembrando o qué clase de papa es. Pues estamos sembrando las papas cholas. Bueno, es algo, la mayoría de aquí sembramos eso porque casi la de aquí la tierra es un poco negra. Entonces da full bueno. Entonces da gruesísimo. Y también como que aquí pega más las papas en el frío. Entonces, por esa razón sembramos aquí. Hay otras variedades de papas, pero no es tan recomendable sembrar. Depende del terreno también. Depende del terreno y cómo lo prepares para poder sembrar el tipo de papas que van a sembrar. Y pues nosotros estamos sembrando papas cholas. Para hacer unas ricas salchipapas de aquí. No sé a cuántos meses. Uno, seis, siete meses. Por ahí ya estaría de cosecha. Así que vamos a seguir sembrando. Un saludo muy especial allá en Esperanza y Barra. Para Felicidad Torres con mucho cariño. ¡Así! Y pues les quería mencionar algo. Que bueno, para que más o menos sepan, ¿no? Que nosotros al cargar las papas, al cargar esto, no pensarán que, o sea, no nos duele nada o no se cansa. Nosotros al cargar esta arroba que están viendo de aquí en el costalillo, entonces nos empieza a doler lo que es la parte de aquí. Es como que hace todo el peso. Es como estar cargando un guagua nomás, ¿ve? Entonces hace todo el peso y empieza a doler las partes del hombro de esta parte. Pero aún así hay que darle para poder acabar. Porque ya mismo, ya va a ser el mediodía, entonces ya nos toca el almuerzo. Y más o menos nos toca acabar antes del ordeño y todo eso. Para poder ir a ordeñar a las vacas y tantas cosas más. Entonces nos toca apurarnos. Así que vamos a seguir sembrando. Bueno, mijos, les cuento que ahorita acabó de llegar mi mami. Y pues miren nomás lo que nos trajo. Colita con pan. Y pues para tener más fuerzas. Esto es como un refrigerio aquí en el campo. Y después de esto sí a seguir trabajando. Y ahorita mi mamá está yendo a darle la colita con el pan igual a mi tío que está allá arriba con la yunta. Y a bailar hasta las 6 de la mañana. Mijos, les cuento que ahorita, miren nomás acá están las yuntas. Y pues me acuerdo mi niñez cuando vivía mi padre. Pues me enseñaba lo que es arar la yunta. Pues desde pequeñito. Y hace tiempitos que ya, la verdad no, no he cogido el arado con las yuntas. La verdad es que, bueno, ya no está mi padre, ¿no? Ya que él me enseñaba todas esas cosas. Pero ahora que está mi tío, voy a recordar, se podría decir, esos viejos tiempos. La verdad no. Ya que será, un tiempito que ya no he cogido. Entonces voy a probar y vamos a ver qué tal nos va. Voy a ver si puedo ahorrar. Y pues mijos, miren nomás. Aquí, esto le conocemos como puya, este palito de aquí. Este palito lo utilizamos para echar a veces los ganados. No quieren seguir o ya están cansados. Entonces con esto les dirigimos. Es como el volante así como que chiche. Con esto le echamos a los ganados para que caminen. Y pues aquí está lo que es el arado. Este es uno de los arados, bueno, se puede decir, bien, bien antiguísimos. Casi ahora en la actualidad ya no existe. Y tampoco las yuntas ahora ya casi no utilizan. Ahora más utilizan lo que es tractor, todas esas cosas más actualizadas. Pero hay pocas personas que utilizan, se puede decir, las yuntas. Y también utilizan el arado. Y pues nosotros no somos la excepción. Nosotros aún utilizamos, se podría decir ahora. Acá en mi comunidad hay pocas personas que aún tienen las yuntas. Y ahorita lo que voy a hacer es, voy a intentar guachar. Así como mi tío estaba guachando todos los guachos que hizo. Entonces ahorita yo también voy a intentar guachar. Y pues ojalá no me caiga. Y pues vamos a ver qué tal nos va. Está duro. Lo que debemos hacer mientras camina las yuntas es, toca dirigirle con esto como un tipo de volante. Para que vaya al nivel del otro guacho que no se haga tan ancho ni tan cortísimo. Y pues miren nomás, casi se va por encima de todo el terreno. Más que todo esto es un poco complicado, aunque ustedes lo ven tan fácil o así. Pero sí es bien complicado, más que todo. Con la fuerza que tienen las yuntas y todo eso. Hay que saber manejar y todas esas cosas. Bueno, antes acabamos de salir siquiera a un guacho. Avanzamos a guachar todito. Eso de allá como ustedes van a ver. Avanzamos a guachar. Y ahorita sí, mejor ya me voy a hacer otras cosas. Que me toca botar lo que es cal, todas esas cosas. Para poder ya tapar las papas. Y dejemos nomás esto de aquí. Mi hijos, miren nomás ahorita me encuentro acá con mi mami. En la cual también nos está, bueno, me está ayudando. Ahorita también ya mi mami está sembrando. Y pues miren nomás, algo curioso que mi mami acaba de decir. Si ven esto de aquí, esto es lo que están criando las papas. Pero esto es también, esas largotas. Esas largotas las que están así, dice que esas no valen. Es que sale medio de eso, no sale grueso, así hojas gruesas. Y eso se les llama? Muchal. Muchal, dice hay que muchalar para que crezca bien, bien, bien. Poder sembrar bien, entonces ahorita le estamos sacando todo y todo eso. Le estamos muchalando. Cuando están así, así pequeñitos, así solo así. Estos, estos miren, estos son pequeñitos, esos si van. Los que están solo los largos, bueno, este si pasa así. Los que están los largotos, hay unos largotes. Estos ya no valen, es como que ya. Vean estos de aquí, vean. Está quebrando. Vean estos de aquí. Estos los que están súper mega largos, estos ya no valen. Hay que muchalar, entonces cogemos y le arrancamos así. O sea, cría otro mejor. Ahorita sí vamos a seguir sembrando una vez que ya le. Muchalamos. Todito. Esto va con cariño para todos los deportistas ecuatorianos y del mundo entero. Mijos, les cuento que ahorita ya acabo de hacer guachos con la yunta acá mi tío. Todito el terreno que ustedes pueden ver. Y ahorita ya se está yendo ya. El dueño de las yuntas de estos es mi tío. En la cual le voy a hacer unas preguntas. Algo que ustedes quieran saber o algo así, similar. Tío, ahorita ya se está yendo a la casa, ¿no? ¿Cuántos años tiene las yuntas de ahí? Cuatro años y medio tiene uno y tres años y medio el otro. El otro, el más pequeño. Sí, el más pequeño. ¿Qué tiempo ya les estás ya haciendo así, digamos, ya trabajan ellos? Ahí es continuadamente ya ocho meses ya. Ocho meses. ¿Qué tiempo se demora, digamos, para amañar, para que ya aprendan a jalar el arato? Tres cogidas. Tres cogidas ya. Difícil, ¿no? Difícil. Tres cogidas. Depende cómo estés el que hace la mano de obra de amansar. ¿Tienen nombre? Sí. ¿Cómo se llama el más pequeño? El más pequeño se llama Jesús. ¿Y el más grande? Se llama viejito. ¿Por qué le dije viejito? Porque es viejo. Porque es vieja. Porque es vieja, ¿no? Pero parecen, hermanos, gemelos, igualito. Papá y hijos. Ah, papá y hijos. Sí, papá y hijos. Ah, con razón. ¿Y el arado qué tiempo le tiene? Sí, igual. Ocho meses. ¿El arado? Sí, ocho meses tengo ya el molde de ahí, es cierto, es largo, el tirante es un mes. Digamos, usted trabaja diario, ¿cómo trabaja usted? Contrato. ¿Contrato coge? ¿Así como ahorita? Sí, contrato y ahí al diario también, diario cojo cuando estamos con dos yuntas ya, otra persona más. Ahí hacemos, compartimos ya. ¿Mitad, mitad? Mitad, mitad, hacemos contrato y ahí le pegamos su compartida ya. ¿Cada cuánto trabaja y después le hace descansar? ¿Todos los días trabaja? Tres días trabaja y un día descansa. A veces, cuando ahí trabajo, tiene que seguir trabajando. Ya están flaquitos, entonces ya me toca descansar un tiempito. Y darles de comer para que otra vez recuperen fuerza y empiecen a trabajar otra vez. Sí. Vean nomás, ahorita ya se están yendo a ir a la casa. Él se llama Jesús, el más, el hijo, es el hijo y este es el papá. Él se llama viejo, viejo dijo, algo así, viejito, algo así. Entonces, el papá le ha enseñado al hijo a jalar lo que es el arado. ¡Qué bestia! Ya ahora, en estas épocas, casi ya no haya esto de aquí. Ya poco. Ya ahora, más actualizado lo que es tractor, tantas cosas más. Casi ya no utilizan pocas personas. Tienen esto de aquí. Es una religia esto de aquí. Y pues, ahorita, lo que vamos a hacer es decidir. Creo que ya nos toca abonar las papas y todo eso. Así que vamos. Y miren nomás, mijos, como ustedes pueden ver, ahorita ya se fueron. Y se van así, se podría decir, cargado el arado. Y los dos yuntados y todo eso, miren nomás. Y así se van a la casa. Ya se van a descansar ahorita. Mujos, les cuento que ahorita ya acabamos de almorzar. Me he olvidado grabar lo que almorzamos. Ya que estábamos con muchísima hambre. Y me he olvidado de grabar. Y la comida también estaba súper mega rica. Entonces, ya nada, ya para la otra ocasión les grabo lo que comí. Bueno, entonces en esta ocasión, estaba con tanta hambre que me he olvidado de grabar. Y pues, les cuento ahorita, después de ya llenar la pancita. Ahorita sí tenemos harta fuerza, mijos, a seguirle dando. Y ahorita, bueno, les cuento ahorita que ya acabamos de sembrar, de botar las papas, todo eso. En todito los guachos, todito. Y ahorita lo que estamos haciendo es, el segundo paso se podría decir, estamos empezando a tapar. Y antes de tapar, lo que le estamos botando es un polvo como tipo blanco. Le conocemos aquí como cal. Es para desinfectar lo que es el terreno. Los gusanos y tantas cosas más para que la papa crezca más que todo, sanita. No tenga ninguna enfermedad. Eso es lo que le estamos botando ahorita. Y como ustedes pueden ver en la parte de atrás, ya están empezando lo que es a tapar. Así que vamos a seguir botando. Tenemos hartísimo, ya va a ser tarde ya. Así que vamos. Lo primero que hacemos antes de tapar, le botamos aquí, que le conocemos como cal. Le botamos así, cogemos un manojito de cal. Y le cogemos y hacemos esto de aquí, en todo el guacho. Más que todo, que se riegue en todo el guacho y en las papas, para que se desinfecten bien. Cogemos y hacemos de ahí, rapidito. Y bueno, mijos, les cuento que ahorita ando ya tapando lo que son las papas. Y bueno, les cuento que ya acabamos de botar lo que es el cal, esa cosa blanca que ustedes vieron. Ese ya acabamos de botar en los guachos y ahorita lo que estoy haciendo es tapando las papas. Cogemos y tapamos así. Cogemos, solo en las matas que están puestas ahí. Lo cogemos y lo botamos. Ponemos una pala de tierra. Y es como debe quedar bien tapadito, así todo. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Les cuento que nos vinieron a ayudar. Bueno, vino mi tío y mis tías igual. Pero ya se fueron, como a las horas de la tarde ya tocó ir al ordeño. Entonces, ya se fueron cada cual. No tuve tiempo de presentarles. Pero en el video creo que estaban ahí y sí aparecieron más personas. Por esa razón, algunos se preguntarán si había más gente. Si estaban ahí mis tíos, mis tías eran las que vinieron a cerrar. No que me olvidé de avisarles. Ya que yo también estaba súper ocupado botando el cal y tantas cosas más. Trabajando entonces. No tenía tiempo, se podría decir. Les cuento que hemos acabado por fin de sembrar las papas. Bueno, como les mencioné, hemos sembrado media hectárea. Casi un poco más de una hectárea de papas que hemos sembrado. Y pues miren, todito. A nuestro, lo que está tras mía, todito eso. Es lo que hemos sembrado. Y pues creo que ya nos cogió la tarde y todo eso. Justito terminamos. Y pues sin más que decirles, mijos. Hemos llegado a la parte final de este increíble video. Que fue Sembrando Papa. Ojalá hayan aprendido algo. Y cualquier duda o cualquier cosa. Y me dejan en los comentarios. Y pues nada. Agradecerles por el cariño, por el apoyo. Como saben, hace un mes me hackearon mi canal de YouTube. Pero aún así sigo creando contenidos para ustedes. Contenidos súper mega chévere. Ya que ustedes me motivan. Así que si me colitan con un like, un comentario, una compartida. A mí me ayudan de mucho para seguir creando contenido. Y pues mijos, hemos llegado hasta la parte final. Y conmigo, mijos, será hasta un próximo video. Así que chau chau. Nos vemos en una próxima aventura.